Música Los integrantes de una banda de presuntos extorsionadores a un empresario avícola fueron internados en el establecimiento penal de Huaraz tras haberse dictado los 18 meses de prisión preventiva por el juez de investigación preparatoria por el delito contra el patrimonio en la modalidad de exorción agravada en grado de tentativa Totalmente es un uso de autoridad, simplemente porque somos a los hartos parios En las investigaciones que ha hecho la fiscalía no han demostrado nada de lo que ella acusa Primero dijo que era una banda criminal, en el mismo proceso se ha visto que no existe esa tal banda Seguido dice que es coacción, extorsión, no hay nada Ni siquiera han hecho un registro domiciliario a cada uno de los detenidos, nada Simplemente la policía ha agarrado, los ha detenido, los han tenido tres días secuestrados como han aprovechado el feriado largo y la fiscal sin ni siquiera investigar Ni siquiera registro domiciliario, cualquier detención siempre hacen esas cosas Siempre van a su casa a ver si encuentran un celular, si está extorsionando, lo que sea No han encontrado nada ¿No se han revisado prácticamente nada? Simplemente los han detenido en un carro, en un taxi En medio de estrictas medidas de seguridad, los cinco sujetos intervenidos fueron trasladados por efectivos de la policía judicial Ya vamos Arranca Quitamos los perros La madre del taxista, Yuliño Pumarricra Aranda, Clemencia Aranda, denunció que su hijo fue injustamente involucrado en este caso por el simple hecho de haberles prestado el servicio de transporte. Mi hijo es un inocente porque le lleva a que se haga justicia, que se haga justicia porque mi hijo es un inocente. Nada de pruebas le encuentran porque la justicia es así, que se haga justicia. ¿Cómo habría ocurrido los hijos? No sé la verdad, yo ya me entero por buscarle a mi hijo. ¿Por qué no se presentaba? Mi hijo es un inocente, él solamente es taxista. A mí me mantiene, el único hijo que tengo, a mí me mantiene. Yo soy delicada de salud, no fuera delicada de salud. ¿Todo el día trabajaba normalmente? Sí, él trabaja, yo no trabajo, yo solamente lavando ropa a mi hijo. Me sostengo, el único hijo que a mí me mantiene. ¿Por qué no se hace justicia? ¿Tiene antecedentes, algunos problemas policiales, alguna vez? ¿Regista alguna delicia? No sé, porque yo soy analfabeta, no sé, yo soy analfabeta, yo no sé, ni escribir ni leer. ¿Por qué me hacen eso de acá que se haga justicia? Es la primera vez que uno involucra a su comisión. Yo no sé nada. En una audiencia que duró 14 horas, la representante del Ministerio Público indicó que los acusados fueron intervenidos por personal policial. Luego de recibir una denuncia telefónica, quienes en forma inmediata se constituyeron hasta el frontis del local comercial de los agraviados, donde se intervino el vehículo de placa de rodaje A3C-494, marca Toyota, de color gris, el mismo que se encontraba estacionado al frontis de la avícola antes mencionada. ¿Cómo se aprema? ¿Te pongo el recurso de apelación con el fundamento de este plazo de ley? Bien, si tienes un interpuesto, el recurso de apelación de todos los estados de la red de cárcel, que se consigue el plazo de ley a efecto de poder administrar nuevos vestimientos en este momento. Vamos a cumplir el reino. Caramba, tú, man, no me vengas con huevas, tú, man. ¿También está huevas? ¿También está huevas? ¿También está huevas? ¿También está huevas?